De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ahora sí hermanitos, último día ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre en estos últimos días de qué? Último día del mes Último día de que yo quiero mejorar mañana Último día que ya digo ya señor hoy día Último día que me voy a alejar Último día que voy a estar ahí Hablando más de la gente Hoy día último día que voy a juzgar Bueno, último día Del mes hemos propuesto Recuerda que en enero no hicimos el propósito De este año de que los últimos días Ojalá pudiéramos hacer Un recuento del mes No a final de año un recuento a fin de año No, sino que vayamos Estamos tratando de ir mejorando Mes a mes Porque siempre vamos a tener que mejorar Porque ese es un proceso Y hasta que el señor nos venga a buscar Ese día ojalá si estoy consciente Yo pueda haber hecho algo mejor por mí Puede haber cambiado algo Puede haber dejado a los pies del señor A lo mejor esa ira, esa impaciencia Esa rebeldía que tengo Entonces hagámoslo Ojalá lo vemos en familia Es con los que yo vivo Con los que yo tengo contacto Si estoy solita Bueno, con la persona que yo tengo contacto Durante el mes Mira, el señor me va a mostrar Cuántas veces durante ese mes A lo mejor yo Ah, no, estuve bien Y yo siempre les recuerdo De este amado y querido padre Albino Que me enseñó con su humildad Muchas cosas Yo le doy mucho a él también ¿No es cierto? En este caminar en el señor Y un día me llama En la noche Y yo feliz Parecita como está Quería, me dice Pedirte disculpas ¿Pero qué padre? ¿De qué? No, es que Pero padre, si no tengo Que me perdones ¿Pero de qué? Si no tengo No, me dijo ¿Te acuerdas? Esa noche que estábamos En el retiro Y conversamos Y me parece En mi examen de conciencia Que no, no sé A lo mejor fui brujo Padre, nada que ver Le digo yo Ya, me dice Gracias Pero hago eso siempre Me dice Cuando me entra la duda Yo siempre llamo O converso con la persona Porque puedo verlo Muchas veces ha sido así Y gracias Nos perdonamos Y otras veces son como tú Que no ha sido Pero prefiero Hacerlo Y que me digan que no A no hacerlo Y que realmente había ofendido Qué maravillosa Qué humildad Qué cosa más linda Así que ojalá tú Hoy Aprendamos A ser humilde A reconocer Cuando me he caído A reconocer Cuando he hecho mal Y ser capaz de llamar Y pedir Las disculpas Del caso Y si puedo Repararlo Con mayor razón Así que Camino difícil Pero como siempre Le decimos Señor Para ti Nada es imposible Y con tu ayuda Vamos a poder llegar A ser Y ser Esa humilde Persona que tú quieres de mí Para que tú me llenes De tu amor Y de tu perdón Tú eres Jesús La fuerza de mi vida Eres camino Que quiero yo seguir Eres Jesús Mi pan de cada día Por ti solo quiero vivir Eres la luz Que me ha iluminado Eres perdón Eres perdón Que puedo yo alcanzar Por tu amor Mi vida Hoy ha cambiado Lejos de ti No puedo estar Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Siempre quiero ser Porque tú Eres mi Señor Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú Eres mi Señor Eres Jesús Razón De mi alabanza Felicidad Que a mi alma Invade hoy Eres la luz Que mi vida Ya alcanza Y quien me guía A donde voy Hacer Jesús Un canto A tu grandeza Glorificar Tu nombre Es mi inquietud Quiero decir Hoy con toda certeza Que eres gozo Que eres gozo En mi juventud Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado Mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú Eres Mi Señor Y es que tú Eres de mi vida La razón Porque tú Has habitado En mi corazón Y es que yo Tu siervo Siempre quiero ser Porque tú Eres Mi Señor Tú eres Señor De mi vida La razón Has habitado En mi corazón Por eso Te amo Mi Señor Tú eres Señor De mi vida La razón Eres la fuerza De mi vida Eres camino Para mí Para mí Tú eres Señor De mi vida De mi vida La razón Eres la luz Que me ilumina Y tu perdón Quiero alcanzar Tú eres Señor De mi vida La razón Por eso Te sirvo Por eso Te canto Con todo Mi corazón De mi vida Para mí De mi vida Y tu perdón Gracias por ver el video